Este fin de semana comienza en Estepona el Campeonato de España de Automovilismo de Montaña con la subida a Peñas Blancas, que además es la prueba más larga de las 8 que componen el calendario, con casi 7 kilómetros y medio de trazado. La presentación ha tenido lugar en la Plaza Antonia Guerrero con la exposición de algunos de los vehículos participantes, como el Renault Clio Cup de Salvador Tineo, el piloto de Benavis que por primera vez competirá fuera de los circuitos cerrados. Estepona se convertirá en la capital nacional del automovilismo con la primera prueba del calendario nacional, en el que formarán parte más de 50 pilotos de una veintena de escuderías de todo el país, entre ellos el campeón de Europa en 2007, Ander Vilariño. La prueba está organizada por el Ayuntamiento de Estepona, las Federaciones Española y Andaluza de Automovilismo de Montaña y la empresa RS Sport, con el patrocinio de Rombosol Renault y de la Diputación de Málaga. Para Estepona supondrá una importante promoción al contar la prueba con los pilotos más importantes de España en la categoría. Además, este campeonato acercará la alta competición del motor a los vecinos, que tendrán la ocasión de ver de cerca tanto a vehículos como a pilotos. Los coches, cuando no estén en movimiento, subiendo o bajando del recorrido de la etapa, pues van a estar en la Avenida San Lorenzo para que todos los ciudadanos, todos los aficionados al automovilismo, todo el que lo desee, pues pueda tocar los coches, pueda palparlos, pueda charlar con los pilotos. Es decir, los que sois o somos aficionados a este deporte, vamos a tener una ocasión única de disfrutar, no solo viéndolos en carrera, sino también viéndolos, pues bueno, hablando con los pilotos, entrando dentro de los coches, todo lo que sea posible. A nivel técnico, los organizadores destacan la calidad de los participantes, tanto a nivel nacional como internacional. Desde la Federación Andaluza han expresado su apoyo al representante de la Costa del Sol en esta competición, el piloto de Benavís, Salvador Tineo. Y para nosotros, para la Federación Andaluza de Automovilismo, quiero decir que nos hace muchísima ilusión que un piloto joven andaluz de Benavís, concretamente, y que va a participar con este Renault Kriosport que tenemos a la derecha, estamos hablando de Salvador Tineo, pues va a concurrir en la subida a Estepona, y además quiero que sepáis que es un piloto muy bueno, pero que jamás ha competido en carreteras, siempre en circuito cerrado. El viernes será el día de verificaciones técnicas y de la exposición de todos los vehículos y pilotos en el parque automovilístico que se va a ubicar en la avenida San Lorenzo. El sábado y domingo, la carretera de Peñas Blancas acogerá los entrenamientos oficiales y las cuatro mangas en las que se ha dividido la carrera. La organización ha habilitado varias zonas a lo largo del recorrido para que el público pueda seguir de cerca las evoluciones de estos vehículos. Los espectadores deberán acceder a ellas antes de las diez y media de la mañana, hora fijada para el corte de la carretera, y seguir en todo momento las recomendaciones de seguridad. Este campeonato es una prueba de alta competición donde participan coches cuyo valor oscila entre los 120.000 y los 300.000 euros. Hablamos de coches de primerísimo nivel. A veces hay que comparar el nivel con presupuesto, y puedo hablar de que estamos hablando de coches que valen 120.000, 300.000 euros, que es un nivel muy, muy alto. Gasolina que se vende importada de Francia, 7 euros el litro, 8 euros el litro, casi profesionales. Todos estos pilotos que estoy hablando los tendremos el viernes por la tarde en la avenida San Lorenzo. A partir del sábado por mañana pasamos a lo que es la competición pura y dura. La carrera, como han explicado, se presenta a priori con una inscripción de bastante superlujo, aunque no sea muy extensa el número, pero sí en calidad, tanto de coches como de participantes y pilotos que van a asistir a ella. El Campeonato de España de Automovilismo dejará en este bono un impacto económico de unos 150.000 euros, gracias a las pernoctaciones de pilotos, equipos, técnicos y personal de organización. Por ello el ayuntamiento espera volver a acoger esta prueba el próximo año. Esto no va a ser una gotita en el océano, sino que el año que viene, si Dios quiere, entre todos conseguiremos organizar otra vez este rally aquí en Estepola.